Pero hablando de fútbol, le está pidiendo cancha nuestra querida Lorena Bomio. Desde el móvil, Lorena, te vemos, te escuchamos. Buenos días nuevamente. Montevideo más museos. Eso es lo que estoy escribiendo, me están enseñando a escribir con tinta. Estamos en el Museo Pedagógico, porque a partir de hoy, hasta el 28 de mayo, se realiza Montevideo más museos, más de 40 salas. Bueno, tienen exposiciones especiales y también salen fuera de las puertas del museo. Nosotros nos vinimos hasta el Museo Pedagógico. Estoy con Cristina Rizzo, la directora de esta institución, haciendo un taller de escritura en tinta. No me ha ido muy bien, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Este forma parte de la sala Borrón y Escuela Nueva. Es una de las partes que estamos invitando a todos, así como tú, que participen, aquellos que nunca escribieron con tinta, que puedan tener la experiencia de saber lo que era escribir con tinta y los que ya lo vivieron recordar, porque es formidable ver a las personas como recuerdan, como se llenan los ojos de lágrimas cuando toman la pluma. El tomar la pluma, quizás en mi caso, que yo no tuve caligrafía, no es la adecuada, pero es hermoso. Estuviste mejor que yo, ¿eh? Bueno, necesitamos que nos corrijan a nosotros. Bueno, esto es solo parte de lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, porque esto es como el ingreso, cuando uno viene y visita este museo, puede participar de este taller, como parte de esta sala que estamos viendo ahora en imágenes. Esto es un salón de clases del 900. Aquí se ilustra lo que fue la reforma valeriana, base de nuestra educación actual. Bueno, y podemos empezar a ver cuál es el mobiliario. Todo es de época. Cristina, contanos hasta el concepto de los pupitres. Muy bien. Primero vamos a rescatar que todo es original, tanto sean el mobiliario como los objetos que utilizaban en la escuela. Algunos son pertenecientes al museo y otros directamente fue legado por personas que consideraron que no era para su familia, sino que era para toda la ciudadanía. El estar acá es muestra de ello. En cuanto a los asientos, muestran un cambio, un antes y un después, porque las aulas pre-varelianas eran rústicas, eran con poco mobiliario. No tenían como esta que están mostrando, también hablan profusión de material didáctico, que así se muestra una sala de fines de las últimas décadas del 900 y principio del siglo XX. Los asientos con respaldo, para higiene de columna, un lugar aireado, los materiales también son novedosos. Claro, porque hasta ese momento no tenían respaldo. Hay una nueva concepción en cuanto a lo que es la salud. En ese momento, entonces, hasta el mobiliario ha cambiado. Tiene un respaldo, la espalda se mantiene derecha, también van a haber elementos de gimnasia, tanto clavas como mancuernas. Tienen también, aparece el piano, la música, tienen material didáctico. Vamos a ver el material didáctico, vamos a acercarnos al telurio, porque también esto es un objeto novedoso para la época. De alguna manera era para graficar los movimientos de la tierra y las sombras del sol. Tiene una brújula, contanos de qué se trata este objeto. Primero preguntarán por qué me había colocado guantes, porque nosotros cuidamos mucho el patrimonio, entonces es por eso que cuando va a un museo una persona dice, ¿por qué dice todo no tocar? Justamente para preservar, porque no es para el hoy. Digamos que el aire está climatizado a determinada temperatura, determinado nivel de humedad para poder mantener todo este patrimonio. Ahora sí, contanos del telurio. Bien, el telurio, que originalmente es francés, madera, bronce, lo que representa es el movimiento oleocéntrico, lo que es la tierra, la luna, y con una vela, una espeja cóncavo, representaba el sol. Con la manivela podrían, se mueve y hacen los movimientos de rotación y de traslación de la tierra y la luna, teniendo brújula, el movimiento de los hemisferios, todo eso lo podían estudiar en esa época. Es algo que capaz que hoy nos parece, bueno, habitual, pero bueno, toda la exposición de información que era también inédita para el momento, también materiales naturales, por allá veíamos que hay mariposas disecadas, aparecen las máximas, si vas a estudiar biología, la mariposa, bueno, si es la metamorfosis, aparecen todas las etapas, si bien ahora no nos parece, ecológicamente no es lo correcto quizás para nosotros, en esa época sí tomaban, mostraban todo como debía ser, mucho material, muchos macromodelos, como hay en la antesala de esta sala también, con fotografías que lo van a ilustrar. Están mostrando una tarima en la cual el maestro siempre está un poquito por encima, eso se va cambiando, se va quitando, depende de la escuela hasta que se pudo seguir. Bueno, acá, estar acá realmente es una delicia. Para terminar, porque tenemos poco tiempo, Cristina, contanos de la iniciativa que está teniendo el museo, que es de recolectar anécdotas educativas de las personas que protagonizaron las mismas. Muchas gracias por recordármelo, porque nosotros estamos iniciando una revista digital, nos ha dado mucha satisfacción saber que reconstruimos la historia de la educación, porque la historia de la educación se reconstruye entre todos, se forja entre todos. Entonces solicitamos a todos los que nos están escuchando, si nos pueden enviar anécdotas de cuando fueron a su escuela, ya sea, no es la misma anécdota que puedan tener en Artigas, la experiencia como la que tuvo en Montevideo, de distintas épocas. Anécdotas cuando fueron a la escuela, o si fueron maestros, anécdotas en los distintos lugares, al correo nuestro que es museopedagógico.gmail.com. Bien, bueno, queda la invitación hecha, decirles que las puertas del museo están abiertas, desde las 8 y media de la mañana, en Plaza Cagancha, vale la pena venir, vale la pena recorrerlo, en momentos donde la educación, bueno, es objeto de críticas y de reflexiones, realmente vale la pena recorrer esto, recorrer el legado de Varela, y lo que ocurría antes de la reforma vareliana. Les reiteramos que esta iniciativa, organizada por el Buró de Montevideo, con el Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia del Ministerio de Turismo, bueno, abre las puertas de los museos, hacia el interior y hacia el exterior, porque también va a haber muchas actividades afuera. Descubre Montevideo es la dirección electrónica para conocer todas las actividades. Nosotros continuamos con ustedes desde piso y nos quedamos recorriendo un poquito más el museo pedagógico. Gracias Cristina, gracias a ustedes.